Salieron muy parejitos El polvo que levantaba Hacían ver oscuro el cielo Alto aco de Martín Peña El mentado carpintero Le trajeron de Sonora Un caballo muy ligero Se hacía llamar el pantalma De un tan Miguel y yo el vuelo Martín Peña le decía Traigo 500 mil pesos Si quieren les doy el pico Que yo con el carpintero No le tengo miedo a nadie Tengo seguro el dinero El pantalma era una estampa Sacado de un almanaque Cuando lo vio Martín Peña Se le congeló la sangre Y le dijo a su jinete Suéltalo desde el arranque Pasaron juntos la meta Como viento de huracanes La foto dio medio cuerpo Del carpintero adelante Decía el dueño del pantalma No la partieron compadre Según venían a robar A llevarse dinerales A llevarse dinerales Martín Peña y su caballón Les enseñaron modales La carrera fue un domingo Entre camargo y comales El día 18 de agosto Del año 96 Volvió a correr la trailera Y el alma grande otra vez Toda la gente decía El caballo va a perder Era la tercera carrera Una cada uno llevaba Todos los de Monterrey A la lleva le apostaban Pero Raúl y Saúl Todo el dinero tapaban Cuando sacan los caballos A pasearlos por la pista Toda la gente decía La llevo en la favorita Les dijo Beto Palacio Eso veremos ahorita La trailera es una prieta El alma grande al azar Eran más de cien mil verdes Los que se iban a jugar Decía el que corrió el caballo Yo no les voy a fallar A las meraldos y media Los caballos se venían Los dos venían muy parejos Yo bien recuerdo aquel día Pero en las dos veinticinco Ahí la llevo a perdida Aquí se acaban los versos Compuestos al alma grande El caballo se retira A su rancho a descansar Pero si quieren calarlo Traiganme uno de su edad Genaro Tenía un caballo Llamado el hierro mentado Un potro de fin estampa Que a muchos le había ganado En la pista de carrera Siempre será recordado Recuerdo aquella carrera Que le ganó al centenario Según venían muy seguro Los dueños de aquel caballo Pero Dios no cumple antojo Endereza jorobados Caballos de mucha fama Con el hierro Con el hierro no pudieron En la pista de carrera Demostro ser más ligero Pero en la última carrera La muerte llegó La muerte llegó Cuando pegó aquel reparo Cuando pegó aquel reparo Mucha gente lo recuerda Su muerte fue un accidente Pa' todos fue una sorpresa En Houston Deja su nombre Aún llora por su caballo Se van las caballerizas A recordar el pasado El hierro ya no relincha La muerte se lo ha llevado El día que lo sepultaron La banda estaba tocando Tocaba la golondrina Genaro estaba llorando Fue triste la despedida Quería mucho su caballo Me contaron otra historia Del general Pancho Villa De aquel centauro del norte Que los ricos le temían Pancho Villa y sus dorados A los pobres protegía Se hizo revolucionario Se hizo revolucionario Porque lo seguía el gobierno Por matar a un asentado Lo querían vivo o muerto Así empezó la leyenda Su vida de bandolero Allá en Perral Descansa en paz el general En una tumba Bajo el cielo de Chihuahua Por sus hazañas En la historia se quedó Si fue bandido Pero defendió su patria Cuentan que fue bandolero Y salteador de camino Peleaba por sus ideales Es por eso que lo admiro No se dejaba de nadie Pregúntenselo a los gringos Era Doroteo Arango Su mero nombre de Pila Por su valor en combate Le pusieron Pancho Villa El nombre de un guerrillero Que murió Perdió la vida Calla en Perral Descansa en paz el general En una tumba Bajo el cielo de Chihuahua Por sus hazañas En la historia se quedó Si fue bandido Pero defendió su patria Voy a cantar una historia Señores Señores ¿Qué pasó en el barretal? Un hombre y una mujer Ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba gusto Brillando Cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró En la cuna llorando Y a su mujer no encontró Junto a las ramas Junto a las ramas De un árbol muy grande Dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde Y el otro el de su mujer Se acerca tan silencioso el villano Que ni quería resollar Iba empuñando una daga en su mano Iba dispuesto a matar Música Cuando vio a su esposa muerta Le dijo Que Dios se encargue En el mundo de tu hijo Que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia Le dice Tu crimen probado está Música Y el daño que ellos lograron hacerme ¿Qué nombramiento le da? Música Yo sé que voy a la cárcel Por eso voy mi delito a pagar Música Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar Música Ya va llegando diciembre Se acerca la navidad Música Y yo vivo prisionero En el maldito penal Ay Dios eterno del cielo Dame ya mi libertad Música Música Que bonitas lucecitas Del pino de navidad Música Extraño mucho a mis hijos Esta es la triste verdad Porque ellos van a pasarla Otro año sin su papá Música Música Hablé con el mayorcito Música Por teléfono él me dijo Música 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 Papi yo te extraño mucho Y también mis hermanitos Mi mami vive llorando Cuando regresas papito Música Música Es la navidad de un preso Muy difícil comprender Música Solo el que se encuentra adentro Es el que puede entender El año viejo se muere Siento que muero con él Música Ya son varias navidades Que encerrado me he pasado Música Y lejos de mi familia Me siento desesperado Música Es duro si eres soltero Mucho más si eres casado Música Música Hablé con el mayorcito Música Por teléfono él me dijo Música Música Papi yo te extraño mucho Y también mis hermanitos Mi mami vive llorando Cuando regresas papito Música Música Era un día muy señalado Música La fecha ya la sabrán Música En los llanitos corrieron El moro y el alazán Allá en un rancho escondido Música Municipio de Perán Música Música Año del cincuenta y nueve Veintisiete de diciembre Música El moro ya está en la pista Salidito del pesebre Dando valor a su gente Música Hasta los del charco verde Música Música El corredor del dinero Confiado en que iba a ganar Música No tengan miedo muchachos Los que quieran apostar Porque es carrera segura Música Y la tengo que ganar Música Música Los partidarios del moro Descían traían Pa ganar Música Solito se platicaban Pobre caballo al azar Pero no más De ellos solos Música Música Sin que oyeran Los demás Música Música Cuando dieron Música Música El alazán Se partió Música Música En unos cuantos segundos El moro El moro Lo despidió En un torre tan tremendo Música Música El corredor Nico Arteó Música Música Ya con esta Ahí me despido Ahí me despido Del moro Y el alazán Música Cuando quieran Divertirse No más vayan A verán Allá hay peleas De gallos Música Y jugadas Y jugadas De conquear Música Música En ese lugar tan negro Donde abundan La tristeza Música No se castiga el delito Te juzgan por la pobreza Así es la ley de la vida Música El dinero Todo arregla Música Ay que negro es mi destino Ninguna prueba valieron Música Todo porque era muy pobre Fue lo que los jueces dieron Sabiendo Sabiendo Que era inocente Música Música La sentencia Me subieron Música Música Con mucha tristeza digo A todos mis compañeros Música Son más grandes los delitos Que otras gentes cometieron Que otras gentes cometieron No más porque hubo dinero Música Música Los jueces los absolvieron Música Música Hay mucha gente en prisión Que no aguantan La sentencia Música Terminan siendo de mentes Por culpa de la pobreza A otros los sacan sin vida Música Por no aguantar la sentencia Música Música Con dinero no te quedas Si es culpable o inocente Música Lo que al pobre siempre firma De segurito es la muerte Porque al correr de los años Música Música Te esconde los expedientes Música Música Por eso sonriendo digo Afinando una guitarra Música Por esto estoy muy tranquilo Diosito me dio la calma Estoy pagando un delito Música Para ver que diablos pasa Música 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 Amigos como hay muy poco Así era don Anastasia Rancho de la sala sana Otro corrido te canto Música Va dedicado a un amigo Hermano de don Arcadio Música Música En vida fue muy derecho Alegre de corazón Música Servicial con los amigos Música 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 Maquero me voy contigo Música Ya me vencieron los años, sé que con ansia me esperan, mal y a veces te he soñado Adiós mi esposa y mis hijos, mi vida está terminando ¿Qué más le pido a la vida? Me dijo el compadre Tacho Tengo a mi esposa y mis hijos, ya viví bastantes años Contento estoy con la vida, como venimos nos vamos Era un hombre muy derecho, que mucho lo respetaba De cadereita él venía, al rancho en la sala sana A ver a sus familiares, que nunca los olvidaba Vuela, vuela palomita, y no dejes de volar Anda avisar a mi esposa, que me vengan a llevar Al panteón de cadereita, donde voy a descansar Un 16 de septiembre La fecha la tengo yo Ya murió Rafa el Castillo, Carolina lo mató Tenía su par de caballos, una laza y un tordillo En su alazán se paseaba, el señor Rafa el Castillo Él enció su caballo, y agarró su carabina Diciendo que iba a matar, a la dicha Carolina Llegó a la puerta y tocó, los buenos días de Dios Levántate Carolina, la hora se te llevó Le contestó Carolina, espérame un momentito Deja ponerme mis botas, pa' salir retiradito Se bajaron al bajío, donde daba el sol su rayo Se agarraron a balazos, como los meritos gallos No más te encargo una cosa, no te la andes recargando No digas que me mataste, como pájaro volando